El primer tiempo le dimos buen trámite, hicimos los goles y después ya en el segundo tiempo nos empezamos a desconcentrar un poco y ya vinieron los goles de ellos y el partido ya se empezó a apretar un poco. Es que la primera le discutí al árbitro y después la segunda tuve una discusión con un muchacho del otro equipo y pues me expulsaron. Aline es un equipo muy intenso, todos sus jugadores tienen bogeo, formación y escuela. Este es nuestro tercer encuentro juntos y pues es apenas un equipo en formación. Le metemos pues lo que más se puede, empeño, entusiasmo, hay caballeros dentro de la cancha, pero bueno, no se nos dio, infortunadamente. Bueno, realmente arrancamos con un 4-5-1 para tener el balón. Nos anotan dos goles muy rápidos. El equipo apenas estaba sentando en la cancha. Hacemos un cambio por un 4-4-2 y después por un 3, arriesgando un poquito en el fondo. Metemos toda la carne en el asador que nos dice en este medio y logramos alcanzar un 3-2 donde no se nos dan dos oportunidades de gol porque el equipo nos está brindando ventajas por arriba y conseguimos los dos goles afortunadamente.